Se lo adelantábamos en titulares, Carmen Hernández, la mujer de Telde que desapareció el pasado jueves mientras hacía senderismo en la caldera de Vandama en Gran Canaria, ha sido encontrada sin vida. Su cadáver ha sido encontrado esta mañana por agentes de la Policía Nacional. Luis Socorro tiene más información. Luis. Así es, pasadas las 10 de esta mañana, Rúa, una perra de la unidad canina de la Policía Nacional localizó el cuerpo en esta ladera en el interior del cráter de Vandama. La mujer, de 49 años de edad, presentaba un fuerte golpe en la cabeza. Los investigadores barajan dos hipótesis, o accidente o suicidio. Minutos después de las 2 de esta tarde, el cadáver de la teldense Carmen Rosa Hernández ha erizado por un helicóptero de rescate. Desde que se encontró el cuerpo de esta mujer de 49 años, en un lugar muy escarpado de esta caldera volcánica, hasta que fue rescatado, pasaron unas 4 horas. Además, agentes del grupo de operaciones especiales de la policía, llegaron al lugar de los hechos pertrechados con equipos de escalada. Allí se unieron con voluntarios de operación civil. Antes, la policía científica certificó que la mujer tenía un fuerte traumatismo en la cabeza. Los agentes no daban pistas. Carmen desapareció el pasado jueves santo. Estaba recorriendo el cráter de Vandama con varios familiares y amigos. Les dijo que iba a descansar y que luego los alcanzaría. Pero la mujer nunca se encontró con sus familiares. Varios de ellos, 6 días después de la desaparición, acudieron a Vandama al conocer el hallazgo. La policía nacional cortó el acceso al sendero que conduce al fondo de la caldera.